Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo máximo Vidi huayle, vidi huayle, vidi huayle, adi huayle Vidi huayle, 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 vid ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos al país de los juguetes! 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 ¡Bienvenidos al país! ¡Bienvenidos al país de los juguetes! 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 ¡Bienvenidos al país! ¡Bienvenidos al país de los juguetes! ¡Gracias! 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 La verdad es que hoy está avanzando hacia el inicio del desfile a la fuente, por favor. La feña roncurante desde la semana. También vais avanzando despacito al inicio del desfile. Y también estáis preparados a decir... La verdad es que hay una çıkarte de los cinco teams que en marchara. La verdad es que en vez no hay un entorno, sino diferente, por favor. El desfile a suerte de las hayes que él, carájate con moda la fuente, por favor. Peque use x3 Facilado de la música stellar encerrado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!